La vecinita del frente Buenamente se ha fijado como camina la gente Cuando sale del mercado la vecinita del frente Buenamente se ha fijado como camina la gente Cuando sale del mercado la mujer de Antonio Camina así, mira te lo digo, camina así Mira cuando trae la gama, camina así Cuando trae tomate, camina Si no tiene gasolina, lingvere en su monoplano Que venga con los cubanos que tienen mercado libre Si no tiene gasolina, lingvere en su monoplano Que venga con los cubanos que tienen mercado libre La mujer de Antonio, camina así Cuando está conmigo, camina así Cuando va al mercado, camina así Mira viene siempre guaracheando, camina así Siempre está bailando, camina así Esa guagina camina, camina así Y la goza mira allá en la esquina, camina así La mujer de Antonio, camina así Como guarachea, camina así Mira esa negrita no se marea, camina así Goza que goza y que llega el mambo Camina así Provecho 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 ¡Gracias!